¡Canción! ¡Van a matar a la gente! ¡Amor de patria! ¡Amor de patria! ¡Amor de patria! ¡Amor de patria! ¡Porque no hay sido asistido! ¡Amor de patria! Ahí están Ahí están Vean, oigan los tiros los tiros, los muertos ya, 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 ya te vas, te vas, te vas te vas oye mi pueblo están matando ya, la orden es matar, estos son balas estos son balas ¿cuántos muertos tenemos que poner por estos bandidos? miren, mirenlos 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 recorriendo el parque matando asesinando asesinando mi pueblo acachate, acachate, acachate que no va a la fuertia van con 38 van con 38 yo les vi el 38 plateado en la mano mataron a gente mataron a gente policía el policía tío el policía que está llave lo es detrás del del más delante del del más